Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Porque Demet Ozdemir se disculpó con su antiguo amor delante de las cámaras. Demet Ozdemir ha escrito su nombre con letras de oro en el mundo de la moda y las series de televisión de Italia. El famoso actor, que se ganó el corazón del público italiano con la serie de televisión Erkensikus, esta vez alcanzó la cima del mundo de la moda. La bella actriz, que apareció en la portada de la revista Elle Italia, entró como un bombazo en la agenda de la revista, no sólo por el ascenso de su carrera, sino también por la evolución de su vida amorosa. En su entrevista especial en Milán, Demet Ozdemir se convirtió en uno de los nombres favoritos de la revista no sólo por su belleza sino también por su sinceridad. Sin embargo, uno de los temas que la prensa esperaba con ansias era su relación con su ex amor Can Yaman y la posterior separación. Demet mostró una actitud transparente sobre este tema y explicó por qué le pidió disculpas a su antiguo amor frente a las cámaras. Demet Ozdemir, que respondió a las preguntas de los periodistas al salir de una peluquería en Arnabutkoy, llamó la atención por su calidez. Cuando se enfrentó al comentario de un periodista sobre las puntas abiertas de su cabello, Demet habló de su corazón, no sólo de su apariencia. Dio un mensaje profundo al decir, puede que tengamos el cabello roto, pero lo más importante es que nuestro corazón no esté roto. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando Demet declaró sus sentimientos por Can Yaman. En su confesión, mientras pensaba en sus errores en relaciones pasadas, Demet también se refirió a su relación con Can Yaman y afirmó que su corazón todavía le pertenecía a él. Se disculpó sinceramente diciendo, tal vez debido a los problemas en nuestra relación, Can es una de las personas a las que les rompí el corazón. Esta confesión causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Era motivo de curiosidad saber si existía la posibilidad de una reconciliación entre los antiguos amantes o de una separación total. Sin embargo, las declaraciones de Demet Ozdemir reflejaron no sólo el final de una historia de amor, sino también un enfoque maduro y de mente abierta. Demet Ozdemir tiene una imagen única en el mundo de las revistas. El actor, que aprende de sus relaciones incluso en tiempos difíciles y ve cada experiencia como una oportunidad de desarrollo, toma cada paso de su vida con cuidado. Al afirmar que la idea de desarrollo lo llevó al éxito, Demet enfatiza que cada experiencia es una enseñanza. Las declaraciones audaces y la actitud madura de Demet Ozdemir la convierten no sólo en una estrella de series de televisión, sino también en uno de los nombres importantes del mundo de las revistas como mujer madura. Demet, que aprendió de sus experiencias con su antiguo amor Can Yaman, está lista para un nuevo comienzo. El mundo de las revistas espera con impaciencia los pasos futuros de esta mujer fuerte y decidida. El mundo de las revistas espera ansiosamente el nuevo comienzo de Demet Ozdemir. Es curioso qué hará en los próximos días Demet Ozdemir, que se ha fortalecido con las lecciones que aprendió de su antiguo amor y da cada paso con cuidado. Pero una cosa es segura, la postura valiente y sincera de Demet Ozdemir la hace destacar no sólo como actriz sino también como modelo a seguir. Sí, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.